Bueno, pues vamos con Ron Toon, Sendero al Infierno. Esto es una serie de películas, esta sería la séptima. Y bueno, pues esto trataba en sus principios de una familia que vivía en una montaña y debido a la endogamia de los componentes, pues bueno, las criaturitas vienen evolucionando hasta convertirse en putas mierdas con patillas. Un tío horrible es más feo que su puta madre. Y bueno, pues a todo el que pasaba por allí por la montaña, se lo cargaban, se lo comían en plan letterface. Y también hay una parte en la que bajan a un pueblo y hacen allí sus cosillas. Bueno, yo qué sé, es una película serie B, muy mala, pero tenía sus cosillas de ver a los monstruillos ahí matando gente, ¿no? Y eran slasher así, pero en plan serie B. Lo que pasa es que bueno, las primeras van muy bien, pero ya la quinta y la sexta, madre mía. Madre mía, es lo que salió allí, vamos. Aquello era bron mojón, ¿no? Sí. Lo horrible, qué cosa más mala, ¿no? El tío ahí fumándose a la colega y cortándole la cabeza, ya con las cosas que te decía. Mira, es que ya no se te ocurre cómo mata gente, tío, ya. Ahí, el guarreo total. Se tiraron al cerco allí, se convirtieron en auténtico acerdos, ¿no? Vamos, aquello degeneró ya, pero ya os digo, buscad la quinta y sexta parte si queréis vomitar y ya está. Eh, claro, después de tragarme las seis partes, pues vi esta, digo, coño mío, un reinicio. Pues la puse hasta incluso con ilusión, ¿no? Y la resulta es que lo que a mí me gustaba, que era la familia de feo allí, de repugnante, me la cambian por una tribu de gilipollas que están perdidos en el bosque, ¿no? Madre mía, madre mía. Resulta que son unos colonos que cuando la guerra de secesión, o yo qué sé, o a lo menos de antes, se metieron allí en la montaña y dijeron que ya no querían tratos con la humanidad y que ellos vivían en ella aparte. Pero bueno, tienen la sana costumbre de todo el que entra allí a su pueblo, pues solo cargan y ya está, para que no digan que esté ahí. Es como la canción esa que dice Melocarium, Melocarium. Mezclada con la del pobre Miguel, claro. Exacto. Vamos, una cosa horrible, ¿no? Y bueno, pues si las de los monstruos eran malas, porque tú, bueno, eran malas porque eran cerebetes, pero decían primero, a ver, son unos monstruos de Cicinado de mierda que me han puesto una máscara asquerosa y estoy haciendo el idiota. Pero aquí tú ya lo ves, tomándose las cosas en serio, con esa mierda que no se la creen ni ellos, y dicen, mira tío, por favor, ¿a qué estamos jugando? Pues probablemente a meterle un clavo más en el ataúd a estas sagas, que ya se suicidó ella sola. Sí. Y que encima en España, pues pasa lo de siempre, salió la primera, que salió en cine, y aquí la llaman kilómetro 666. Y eso, y mi amigo, los titulistas de él. Es que esta saga, os cagáis, porque la primera es kilómetro 666. La segunda, kilómetro 666, dos caminos sangrientos. La tercera, camino sangriento 3, by the face. La cuarta, camino sangriento 4, el origen o el orinen. Es más los segundos. Sí, yo diría que sí. La quinta, camino sangriento 5, aquí ya no se complicaron, ya dieron, bueno, puede haberlos mareado ya, hasta la cuarta, ya va, ya no, camino sangriento y ya está. En la sexta, que yo dije que eso es una maravilla, vamos. Camino sangriento 6, no, ya no me complico, ya, vamos al tema. Y de pronto, esta séptima, pues, de pronto vuelvo otra vez a hacer Brontu, sendero al infierno. Voy a haber puesto camino sangriento 7, el reú, oye, que sé, tío, es que no voy a, es que para el que quiera seguir esto se vuelve loco. Hombre, claro, por supuesto, ¿no? Y en la primera vez tú pones de vía al infierno, y después el camino sangriento, y de esto que estas son las, las buenecitas para mí son de la 1 a la 3. Claro, son las que eran más coherentes, ¿eh? Y esta, pues bueno, te metes aquí esta gente que viven allí en la montaña, que no quieren salir, por supuesto, lo que es el reparto del grupo este es resiliente, transversal, y toda esta historia. Hombre, es que ya ha pasado tiempo, las otras son más antiguas, y se pasaban por los jóvenes y todas las tonterías modernas. Ahora no, ahora ya tiene que ser resiliente, hay blanco, hay negro, hay amarillo, hay de todos los colores ahí, ¿no? Dos señores que se quieren mucho, en fin, estas cosas. Sí, eso lo entiendo yo, porque son una gente que se han perdido en la montaña cuando en Estados Unidos nada más que había blanco porque es de todos los colores. Pues bueno, pues que sí, pues ya está. Porque yo lo hago. Y otra cosa, que los asesinatos de esta entrega no son para nada del otro mundo. Alguno ocurre que está fuera de cámara, que tú dices, perdón, ¿cómo? Sí, y bueno, y la prota es una chica que en las anteriores entregas no hubiera durado ni 10 minutos, porque hubiera sido que has querido. Ya ves. Pues aquí no, aquí es la protagonista. Encima, se queda allí a vivir con ellos, tiene un niño a la góndiga, tiene, y después vuelve otra vez al pueblo con los padres. Los malos, estos van a buscarlo allí, pero la van a buscar bien vestido y todo, ya no van a desalbajes ni nada. Esto qué mierda, eh, tío. La otra, porque eran unos feos, horribles, iban por todos lados matando gente y te divertían, pero estos tíos que se invierten bien y son igual que yo. Esto qué miedo va a tener, y le cruzan la cara y a tomar por culo. Y bueno, y al final la meten allí en esto, bueno, no lo voy a contar, porque yo creo que lo menos un poquillo es lo menos que tiene un poquito al final. Sí, ese tramillo al final que te añade una intriga que tú dices, bueno, un agente sin teléfono, sin internet ni nada, y localizan a las víctimas. Son unos máquinas. Sí, porque yo lo largo, o fueron al señor Google y le preguntaron, yo qué sé, tío. Señor Google es un vecino de por allí, de la zona, claro. Sí, sí, el que vivía en el árbol al lado de la derecha. Ah, ese mismo, ese, ese. Sí, bueno, ese hombre vive allí sin internet ni nada, el señor Google. Entonces, esta tía, ¿dónde puede estar? Mira, los padres son fulano, mengano, sutano, y me la agarro con las dos manos. Ah, vale, pues voy allí y la mato. Y tú te quedas así mirando aquello como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Sos chalado. ¿Tú te querías ir a Timara o qué? Es que España ya es grande para perderte, pero es que Estados Unidos es para perderte 16 veces. Vale ya, hombre, vale ya. En fin. En fin, otra mierda.